buenos días bienvenidos a un nuevo blog y hoy es un gran día para vivir no lo olvides nunca hoy es un gran día para vivir hoy es domingo esta es un día lluvioso y algo nuevo está pasando aquí lo cual nos tiene muy felices y muy emocionados hemos adquirido los erróneos pero ya mismo entera se sabrán exactamente de lo que estoy hablando vincent tú me puedes explicar qué es eso que tú estás haciendo ahí un piano estás practicando entonces vincent ahora está aprendiendo a tocar piano lo cual nos llena de mucha de mucha emoción y son unas clases por internet que está tomando y esto nos tiene bien contentos y esto nos va a ayudar mucho porque nuestro hijo los que nos han visto se han dado cuenta que como que después de un tiempo se pone medio imperactivo lo cual es normal porque es un niño y cada niño es único y diferente así que el nuestro es muy activo vamos a ver vamos a ver es súper divertido es para los chiquititos niños para que aprenden a jugar una piano así mismo es y tú que tú crees te gusta sí sí pues miren pero hemos adquirido necesitamos un piano que tenga una entrada específicamente entonces a nuestra en nuestra ignorancia de la adquisición de estas de los pianos ese nos llegó y nos llegó mal porque lo pedimos mal pedimos mal entonces el segundo que viene por ahí también lo pedimos mal así que ahora tenemos una misión y es conseguir un piano yo tengo la idea de ir a best buy y poder mirar los pianos que hay allí si hay alguno ya que tenemos un crédito bastante grande allí pero él no es bien módico como quiera porque está aprendiendo entonces él no necesita uno tan gigante este es de 61 teclas hay unos que vienen de 88 teclas nada yo estoy súper nueva en este tema pero me emociona me gusta mucho esto vincent vas a aprender mira ahí está aprendiendo la duración de las notas qué chévere vincent y cómo es que se llama tu maestra nélia 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 bien buena verdad mi amor dime qué tú piensas de nélia a mí estás practicando está bien yo te dejo quieto ay entonces y yo encontré una receta que tengo ganas de hacerla yo no sé si yo mal me desentraré en la cocina porque él dice que cada vez que yo esté en la cocina yo hago un reguero pero no es que hago un reguero o sea no sé qué es lo que dice vamos a ver qué él dice de mí cuando estoy en la cocina yo mal está en el paño así que él no tiene idea todavía no le podemos preguntar que él piensa de mí en la cocina pero esta receta que voy a hacer y te la pongo en la descripción la conseguí de otro youtuber que me encanta y estoy hablando bajito porque oliver está durmiendo ok entonces vamos a necesitar dice que necesitamos coconut oil onions red pepper eso sí que no lo tenemos cooked potato, firm tofu, turmeric, cayenne pepper, florets lo tenemos cherry tomatoes, sea salt, black pepper, spinach, pumpkin seeds, hemp seeds las tenemos hola víncent hola 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 pero sin nada la vienda es para mí veneno eso ok pues entonces vincen voy a preparar esto creo que lo tengo todo me imagino que yo me se va a sorprender cuando salga pero lo voy a hacer va a hacer una soñar con potatoes No, voy a hacer un tofu, los leaves eso, y queso, y pan, una hamburguesa. Bueno, nosotros tenemos un hamburger y vamos a enseñar cuál es el hamburger. Ah, le quitamos el, pero este es el imposible, el burger. No, no, ese es el, se me olvidó. Ok. Llegó al vino, y me vio, y se quedó así como, ¿y sabes para qué vino? Porque como se estaba afeitando, él quiere que yo me afeite aquí. Y eso es lo peor que le puede pasar a una esposa. A mí no me gusta afeitarlo, es como que siempre que me lo pide estoy haciendo algo. El afeitarlo aquí en la parte de atrás. Yo sé que es una tontería, pero cada vez que cuando llega el momento y estoy haciendo mil cosas, y él me lo pide, es como que, no, no quiero. Ok. Bueno, voy bien. Ahora, creo que tengo que esperar que eso se cocine. No sé cuánto tiempo es, pero le voy a poner 10 minutos. Le puse 7 minutos. Ok. Vamos bien. La cosa es que tengo que tener eso preparado antes de cocinar el tofu. El tofu yo lo pongo aquí, porque esto lo prensa, está aquí adentro. Entonces, cuando yo lo aprieto, se supone que sale de agua. Porque el tofu tiene agua. Así que, por lo menos viene así, ¿verdad? Ok. Dice que necesito tener listo una cucharadita de turmeric. Nosotros teníamos estos medidores. Y tuvimos que comprar estos otros, porque cada vez que yo iba a hacer algo en la cocina, este siempre estaba sucio. Porque yo mal lo había usado, ¿verdad? Yo hago postres, pues. Entonces, yo en Dollar Tree compré los otros por el bienestar de nuestro matrimonio. Compré otros, aunque no combinan. Pero no importa, más vale la felicidad que el que combine. Miren, ahora mismo yo estoy en esto de crecer masa muscular y qué sé yo, estoy viendo resultados. Y esto lo añadí. Añadí lo que es la proteína que les hablé. Que si no viste ese video, pues en la descripción te lo dejo. Fue que me alié con Orgain. Es una compañía que hace proteínas veganas. Y nos dan a nosotros un 30% de descuento en la primera orden. Nada, pues. Esa proteína es la que estoy utilizando. Y añadí esto. Que es un 10 gramos de proteína por serving. El serving son 3 cucharadas y son 180 calorías. Esto yo me lo tomo con agua. Porque lo que yo quiero es la proteína de aquí. Además que tiene demasiadas vitaminas. Y esto es buenísimo. Yo no sabía de esto. Lo compré hace poco. Y creo que debí de haber comprado dos. Porque yo me tomo un serving, una porción de estos todos los días. Que son... Bueno, ya lo verán. Se lo voy a enseñar ahorita. Pero necesito tener listo dos copas de floretes. Floretes. Lo aprendí ayer. Estos son floretes. Pues eso. Lo pico. Y yo amarillo pasamos el tallo. No lo botamos. Nosotros lo pasamos por el juicing. No creo que llegan a dos copas de floretes. Pero yo creo que con esto estamos felices. Ok. Y necesito picar... Fresh spinach. Pumpkin seeds. Uh, necesitaba pumpkin seeds. Eso se acabó. Vean. Entonces esto. Vamos a la base. Yo hice una receta de juicing con estos tomatillos. Que... Que es demasiado rica. Pues yo creo que con este cuchillo no es. Se me sube, se me sube. Tengo que entender esto acá. Ok. Bueno, pues esa receta que yo hice. Están adicta fitness. Y son los juicing. Son dos que yo misma creé. Ah, diandre. Uff. Y sabe rico. Una de las recetas es con los tomatillos esos dulces. Pues vamos a ver. Yo creo que los tomatillos se picaban. Así y así. Una X. Una cruz. Vamos a crucificarlo. No. Sí. Yomar, ¿cómo tu crees? Depende para quien lo quieras. Ay, no así oye. Es para el tofu. Hola. Oh, pues mira. Yo simplemente le hago así. Vamos a ver. Tengo unas manos limpias. Las manos están limpias. Ajá. Un chiquitito por ser picando. Ya. Ah. Y uno más grande. Exacto. Es que el sonido. Las veces así uno. Slices. Y ya. Yes, yes. Eso es, cariño. Pues entonces, mi amor. Oye, todos queremos saber algo. Bien. Algo. Entonces vamos a poner la cámara aquí. porque yo quiero estar presente en esta toma cuando tú lo digas. Sí. Sí. Donde me veo mejor. La puse mal. Yo creo que aquí se ve mejor. Ok. ¿Qué tú piensas de mí cuando yo estoy? Se nos va a acabar la batería. Oh. Déjame cambiar la batería. Ok. Retomando. ¿Dónde nos quedamos? Uh. Aquí está. Limpio. ¿Qué lo piensas de mí, mi amor, cuando yo estoy en la cocina? Sin palabras. No, mi amor. ¿Qué piensas? Bueno, es que yo pienso que algo está pasando o algo está por pasar. O algo hizo o algo hará o algo ahí detrás de la comida. No tiene que ver con la comida. La comida, pues, posiblemente no está totalmente buena. Porque a lo mejor, bueno, hay veces que ella se cocina bien. Y que cocina y que queda bueno, pero no siempre. Pero detrás de la comida o detrás de que ella esté sin esfuerzo de la cocina o lo que sea, hay algo envuelto. ¿Algo envuelto? Sí. Algo que puede estar pasando próximamente. Algo bueno. Ah, bueno, puede ser bueno. Yo no estoy diciendo que sea más bueno o mal, ¿eh? De adriano. ¿Hay algún interés de algo o...? No. ¿O...? Ninguno. No. Ah, bueno, pues. No. No hay ningún interés en todo eso. No. Pero esas cosas, pienso. No. 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 bueno de la ensalada. Miren, ayer, mi intención era comerme esto completo. Aquí adentro hay melón, cantalú, pero solamente pude llegar a la mitad. Pero algunas personas se sientan a comerse un bowl de popcorn. Soy yo también, a veces, hace tiempo lo hago, pero pongámoslo como otras personas, no como yo a veces, y otras personas hacen como yo ayer, que quería comerme este bowl de cantalúpe y pues, wow, qué mala es esa sensación. No te cupo. Abrí el bowl, no, yo no me cupo, pero abrí el bowl y me dio el olor a cebolla y sentí que estaba dañado a mi cantalúpe. Hasta allá para la imagen de mi cantalúpe. No, yo no, pero no le te corta la cebolla. Pues entonces, eso, esto es súper bueno. Entonces, créeme que esto tiene muchas menos calorías que un paquete de popcorn que te puedes comer. Y es mucho más cantidad. Y te va a dejar bien llena. O lleno. O lleno, perdóname mi amor. Ok. Entonces, esto es, esto que yo estoy haciendo es porque yo vi, ya yo se los dije que voy a poner en la descripción el enlace de esta persona. Es un paquete de una persona que hace prep, que hace prep, que hace prep de comida. Y entonces, esta receta, pues la cerraré en la descripción. Es en inglés, tienes que ponerlo en Google Translator para que te lo pongan en español. Y si tú sabes cómo hacerlo, ok, pues está ahí mi amor. Mira, está con... la receta. Se levantó. Se acabó. Se acabó todo. Aquí, ahí está la receta. Se acabó, puta. Ay. De levantar. Mira la receta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se cerca? Mira. Mira, nene. Uh, él abre esa puerta. Mira cómo tú estás, Ana. Míralo, míralo. Uh. ¿Qué? Prende, prende. Prende, prende. Uh. ¿Yo lo prendo? Sí, mi amor, yo lo prendo. Ay, qué lindo viene. ¿Qué quiere ver, Oliver? Ya mismo está la comida, mi amor. ¿Qué quiere? Buenos días, bello. Qué lindo. Por ahí viene, mi amor. Vamos a ver. En Netflix, miren. ¿Quieres terminar de ver eso, Oliver? Eso que Oliver ve. Son unos muñequitos que no hablan. Será por eso que Oliver no habla. Ah, mi amor. Pero eso me hace feliz. Y mami habla mucho. Yo aprendo de ella pronto. Esa cara. Y papi habla más también. Ok. Bueno, seguimos acá. Son las 12 y 44 de la mañana. La meta es que esto esté preparado antes de las 12. ¿Qué será? Vamos a ver si se logra. Ya le hice las papas. Nunca habíamos comido tofu con papas. Y esta a mí me emociona mucho. Sabes que vamos a comer tofu. Ah, no encontré algo que se llama cayenne. Cayenne Pepe. Cayenne Pepe. No, nunca lo he comprado, pero me gusta. Pero mi amor, le di vueltas ahí a la cosa esa. No, no es cayenne, ni esta tampoco. Y no hay nada que lo reemplace. Eh, chili powder. Puedes echarle eso. ¡Uh! Eso va a cambiar todo ese agua. Pues no lo he hecho. No. Y a Jamal le encantaría, pero... Sí. O le puede echar red pepper. Ah, sí. Sí, se le puede echar dos. Ok. Dos rafos, raf, 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 raf. Oye, y no dice que lleva yeast, nutritional yeast, pero yo le voy a echar nutritional yeast. Añádenle eso a la receta. El nutritional yeast es tan, tan bueno. Es lo que le añade ese sabor a huevo o a queso. Es muy rico. Y, de hecho, los que hacen un deporte lo consumen mucho. Ese es el nutritional yeast, sabe rico. Creo que lo vimos bien. Ok. Pues ese era el nutritional yeast. A veces viene en un pote, a veces viene así. Y esto para las personas que son veganas es oro. Sí. Esto le da sabor a huevo. A huevo. Y cuando se hace macarrones con queso le da sabor a queso. Milagrosamente. Sí. Se transforma de uno a otro. Y huele bien rico. Deja molerlo. Eso tiene mucha vitamina B12 y proteína. Demasiado bueno. Ok. Ya. Mezclamos todo eso y le enseñamos el producto final en un momento. Ya. 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 que lo vas a coger del Nutritional Gist lo pones así con el turmeric. Si van a hacer la receta del Nutritional Gist van a ser dos cucharadas. Ahí está. Hablamos el mismo idioma, ayuda a decir lo mismo. Y luego lo vamos a decorar con la espinaca y con los M-seed y si tuviera pues las semillas de calabaza también se las echaba pero no están. Bueno, ahora Mom Duty's Call y significa que tengo que ir al baño a atender a Mixer. Los dos es exactamente en punto y mi amor, lo hicimos a tiempo. ¡Qué bueno! Espero que te guste. Ah, yo también espero que te guste. Aquí le puedo mostrar lo que quiero hacer que es poner en un lado espinaca. Ah, va a salir. ¿Tú quieres espinaca también, verdad? Me juro. Nosotros antes le echábamos la espinaca cuando lo cocinábamos pero no sé si ustedes lo han hecho. La espinaca como que se desaparece. Además que esta receta que yo vi es así con la espinaca fresca. Aquí yo voy a aprovechar y le voy a echar mi porción de esto. El plato que yo me estoy comiendo, el plato que hicimos, la receta, se supone que sean 22 gramos de proteína por cada servicio. Salen tres servicios. Pero son dos servicios. O sea, ¿cuánto es? Pues serían 31 gramos por plato de proteína, porque lo convertimos de tres en dos. Y la otra que tiene 50 gramos de proteína, 55 por ahí por todo lo demás que tiene. Ok, oye. Wow, esto es excelente plato lleno de proteína. Dije proteína. Ok. Uuuh. Entonces, ¿vieron esto? Lo que yo les hablé ahorita por la salud y bienestar del matrimonio. Ya usamos aquel, pero estos son cucharadas. A mi amor, perdóname. Bueno, para que ustedes queden ahí. Voy, voy. Se echa uno, dos. Yo echo tres, porque ustedes saben mi meta de aumentar el músculo, pero... Y no se asusten, no hay mucho, pero es tonificarme bien bonito. Y para Yomar, te echamos una cucharada de Gemsis. Yes. Ok. Ok. Voy a pedir a todo el mundo, es adiantre. ¿Y quién está? Yo... ¿Qué es eso? Ah. Sriracha. La sriracha de Yomar. Siempre hay que... Siempre hay que poner sriracha en todos los platos. Panquete de hipo. Ay, no. Es lo peor. Un hombre con hipo es lo peor. So disappointed. Vamos allá. Disappointed como que desilusionada. Sí. Ay, qué rico estos Gemsis. Saben bien buenos si no los han probado. Wow. Yo espero que... Este es para Oliver también. Pincel no come tofu todavía. Por eso él no está incluido aquí. Eh... Pero ya comió cereales. Ya le desayunó. Mmm. Es que estamos ayunando nosotros. Es bueno con la papa. Ajá. Me gusta. Le añade un paso más, pero... Oiga, nos vemos más clarito. ¿Sabes qué fue? Yo puse una luz para acá, directo. No. Wow. Wow. Lo hubiéramos hecho hace tiempo. Ay, yo creía que era mi resplandor de la luz, de la calidad de las cremas y todas esas cosas. No, mi amor. Esto está muy caliente. No, mi amor. Ahora. Ah, ah. Mmm. Vamos, 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 vamos. No está caliente. No está caliente. Muchachos de carita. Pone. Está bien bueno. Si lo hacen, díganoslos. Delicioso. Está muy bueno. Vale, hay. Yo he estado pensando en hacerle eso de preparativos de la comida. No cuatro días, pero tres días. Para salirnos de la cocina y tener la comida lista ya. Esa sería buena idea. Oh. El prep. Ah, prep. Food prep. Food prep. Ok. Es que como a mí me gusta comer y cocinar fresco y como estamos aquí, pues, a mí me gusta cocinar, pues, qué sé yo, me va a quitar como que parte de lo que hago en el día. Mi entretenimiento y mi deseo de expresarme. Ok, ok. Sin embargo, sería todo en una carita. Toma, toma, mi amor, esto es para ti y esto es para mí. Bendito. Eso es como muy triste. Eh, eh. Para nosotros es triste, pero para alguien que sale a un lugar de trabajo y tiene su comida lista y se lo pone ahí, eso es un éxito. Sí. Pero sí, para nosotros sería que ahora la hora de comer, abra la nevera. Gracias. Voy a volver. Es que está tan caliente y no. Miren, y esto, ellos no me han pagado una ni nada. No sé, no se equivoquen, por si acaso. Es que genuinamente me encanta. Tú se lo puedes echar a la batida, tú se lo puedes echar a la ensalada, al yogur, los que comen yogur. Es bueno. Sí, yo no como yogur. Y lo compramos en Costco, si no lo dije antes. Como quince veces. Oh, ok. Esto está muy rico. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tenemos un poquito de porción de más. Está un poco mucho. Esto es una de las cosas que ese muchacho que yo te dije de YouTube hace el premio. Esta era una de las comidas que él dejaba lista. Uh, yo escucho aquí una música que invita. A Ignacio. Guau. La misma cara, papi. Raúl de Ignacio. Ay, qué gracioso. ¿Y qué tú estás haciendo, Yomar? ¿Tú estás practicando como una canción? No, yo sé más o menos, yo sé algo, tocar unas cositas, pero no es que sepa tocar. Estás compartiendo. Pero sí más o menos las bases. Qué bien. No, no. Este es el mejor instrumento que tú puedes adquirir para tu hijo. Un piano. Un piano. ¿Qué? ¿Qué? Son cosas que pasan. Nadie se había dado cuenta. Pero mira, me encontré algo aquí, Aitza. Ok, dime. ¿Qué es eso? Eh, ¿dónde era que estabas? Miesi, miesi. No hay presión. Todos te estamos mirando. La música, ¿dónde estabas? Ah, acá, acá. Ok. Me la había encontré. ¿El canón de Paquiabel? No puede ser. Yomar. Yomar me va a hacer llorar. Esa fue nuestra música. Yo le dije a Yomar en un culto allá en Puerto Rico. El día que nos casemos, esa es la canción que yo quiero. Pero nada que me quedaste a tocar. Ok, solo estoy ok. Y esa fue con la canción que Aitza caminó o desfiló en la boda. Hermosa. Esa fue la canción de nuestra boda. Sí. Wow. ¿Tú crees que esa música se baila así, Vincent? Increíble. Increíble. Sí, definitivamente no he podido conectar el piano con la computadora. Sí, que... Aparentemente... De hecho, para la música, que eso tiene copyright, yo creo. Y nos quitan el video. Sí, entonces... Pues, no he podido conectar el piano con la computadora. Parece que... No sé si es que el programa está incompleto en la computadora o no está el cable correcto. No, tiene que ser el cable, mi amor. Yo lo instalé súper bien. Está bien instalado. Bueno. Es el programa que se utiliza requiere... Porque lo único que da, es una cosita... Exacto. No lo está reconociendo. Está bien instalado todo. Decía, installation, complete, success, y yo lo hice con la maestra y todo bien. No hay problema. Es... Porque hay que cambiar el piano. Pues hay que comprar otro piano. Sí. El que venía en camino, porque habíamos pedido otro. Ya se paró la entrega. Creo que la pudimos detener, si no. Se devuelve así exactamente como llegue. Y hay que buscarlo ahora sí con más tranquilidad y conciencia. Porque yo le he estado pidiendo bien cansada de noche. Sí. Le he pedido mal. Y he estado buscando y buscando y buscando. No sé si es mejor entonces ir a una tienda y verificar los que hay. En Best Buy tenemos un crédito bien grande. Bien grande. Sí, pero yo nunca he visto pianos allí. Ah, es verdad. Yo fui online y dice que llega el jueves, si lo pedimos. O sea, que no están en la tienda. Los que me interesaron, no. Los más bajitos, menos de... Hey, hey, estos pianos son bien caros. Pero tú has visto pianos en la tienda, en Best Buy. Yo creo que no. No, ahora. Yo no estoy segura. Vincent, ¿has visto pianos en Best Buy? No. No. Ok, no. Yo vi un couple. Ajá. I saw a couple of pianos. Un par de pianos. Hay otra tienda que es como que el mundo de los músicos, y está aquí en la Florida, cerca, no está tan cerca de nosotros, es World Theater Center. Uh, eso está en Orlando. Sí. Y entonces, ahí hay de todo. Oh, ahí hay de todo. Ahí hay de todo y todo. Así que... Al precio para... Para todos. Para todos. Sí. Así que no sé qué opción tendríamos. O ir allá, o ir a Best Buy. En Amazon no apareció nada. Es que son cositas que tengo que buscar, que son las entradas que tienen aquí, y no las he podido ver, que el piano la tenga y que estoy buscando. ¿Sabes qué pasa? Ahí está el detallito. El que está buscando, mira, el consejo de hoy, si tú estás buscando algo, y sabes que eso que estás buscando no está en el range que tú estás buscando, cambia el range y suba un poquito más. Yo lo encontré, Yomar, lo que pasa es que cuesta como 50 dólares más. ¿De qué? El precio. Ese piano costó 119, el otro que pedimos, 130. Entonces, para entrar en esa seguridad de que lo tiene y toda la cosa, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Por lo menos hay que darle un pump a 200. Y nada, Amazon tiene un montón de opciones para pagar si uno quiere pagarlo a plazo. Con eso de, ¿cómo es que se llama? Affil. Hay una cosa que... Affirm. Affirm. Es un método de pago mensual que es un prestamista que aparece a veces por Amazon y te da la opción de poder pagar X productos. No son todos, pero el que cualifica te lo ofrece como una opción. Y a través del mismo Amazon también tiene la opción. Bueno, de la tarjeta de crédito de Amazon. Pero nada, hay opciones para todo, para hobbies, para gastos. Eso es lo que les quería decir, que a veces uno piensa que no puede, quieres algo y estás buscando en el range equivocado, sube y a lo mejor con un plan de pago. Si no lo puedes pagar de momento, las cosas se pueden dar. Vamos a ver qué dice Macetas Jiménez al momento de hacer la opción. No, Macetas Jiménez nada que ver. Estamos buscando el piano correcto para el inicio. Y no queremos invertir en algo extremadamente alto porque es algo que le está empezando. Exactamente. Mi tope, mi tope es 250. Uy, ese 250 suena alto. Me llegaron esto, me llegaron, me llegaron lo que pedí los otros días. Mírenlo, aquí está. El día de mañana será diferente en el gimnasio. Esto me va a dar energía para hacer ejercicio. Y déjame ver ese Oliver. Ese es el recovery que tiene Oliver. Gracias, mi amor. Y este es el recovery. Gracias, mi amor. Ok, Vincent va a comerse un tomate por primera vez en su vida. Aquí va. Vamos, que son buenos, son buenos. Completo. Muéldelo. ¿A qué sabe? No, 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 no. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero cómetelo, ¿verdad? Yo comí el jugo, que anda mal. No, porque lo tienes que morder rápido para que sepa. Porque el jugo solo no sabe bien. Te lo tienes que comer todo. Cómete lo que lo vale. ¿Te quieres comer eso o un gusanito? Comer un gusanito. Mira, loco, tú eres loco. Ah, loco, que eres loco. ¡Gusanito! Sí, ajá. Oliver, qué fue papi Oliver. Oliver, mira, lo he estado casi desnudo el día de hoy. Ha estado fresco, libre, libre, enseñando ese pecho. Vamos a ver ese pecho, Oliver. Déjame ver ese pecho. Mira ese pecho, qué bello. Bueno, Oliver, vamos a ver si Oliver puede despedir este vlog. Dile ahí, Oliver. Gracias. Suscríbete. Ok. Y enciende la campanita. Ok. Pues vamos, Oliver. Bye, bye. Oliver, como que lo hizo todo, ¿verdad, querido? Ok. Pues nos vemos en el próximo vlog. Bye. Estoy editando y me he dado cuenta que nunca se aclaró lo que hicimos con el piano. Y lo que pasa fue que hoy mismo, hoy es lunes, yo acabo de llegar hace un rato de ordenar el nuevo piano. Así que tuve que ir a Best Buy a hacer una orden porque alguien nos robó nuestra tarjeta y la intenté usar y está bloqueada hasta que no llegue la otra nueva. No puedo hacer la orden por internet. Así que fuimos a Best Buy, Vincent y yo ordenamos un piano y va a llegar por correo. Se supone que llegue este jueves. Así que para aquellos que se quedaron como que en la incógnita y que hizo con el piano, pues eso fue lo que hicimos. Y utilizamos todos los rewards que teníamos y eran, wow, fue una bendición. Fueron 110 dólares en rewards. Así que gracias a Dios el piano salió en un poco menos de 50 dólares. Ok, pues ya que lo tienen, que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga. Y ahora sí, bye, hasta el próximo video. Chau.